Música 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 ¿Quieres precio? ¿No tienes precio? ¿Quieres precio? ¿Quieres precio? ¿Quieres precio? ¿Cámenes vacías? ¿Quieres precio? ¿Quieres precio? ¿Los sentimos y perdimos? ¿El dueño? ¿El dueño? ¿El dueño? ¿Todo? ¿Los sentes callados? ¿No te las asignaron? ¿Pero remata? ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Pero derrota? ¿No te despedidas? ¿Te acabas de pelear? ¿Qué te digo? ¿De la noche? ¿Se murió? ¿Los tato? ¿Los tato? ¿Y para que van a carobes? ¿Y para que van a carobes? Yo me traigo, yo me traigo, yo me traigo Yo lo pregunto, yo quiero presa No me traigo, no me traigo, no me traigo Es porque abran, porque abran, porque abran No me traigo, no me traigo, no me traigo No me traigo, no me traigo, no me traigo No me traigo, no me traigo, no me traigo No me traigo, no me traigo, no me traigo No me traigo, no me traigo, no me traigo 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 No me traigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!